mira lily llegó yo tengo unos colegas en almirantes que son los hermanos miller muchachos son de allá pues raza de indígena pero muy buenos muchachos muy buenos artistas y muy tolerantes porque ellos conocían a lily no se pusieron bravos llegó lily y lo más duro es que te estén dando palo y que tú no hay es como defenderte eso es lo más duro usted tiene una buena saloma le ha tocado cantar al lado de un tano y de un no li día que también tienen esos esos trenos altos que no hay duda que ellos tienen un digamos un tono más alto que a veces los jóvenes con sed de fama y de altura no saben trabajar el asunto mire cuando yo salí yo tenía una capacidad de improvisación muy bárbara entonces yo que hacía cuando yo cantaba con un artista grande guan díaz ellos tenían misericordia para el negro no tuvo misericordia lo puso no es que no lo quiero sino que para que se haga hombre recordará usted que le hayan puesto un tema que usted te jalaba las greñas porque no sabía cómo contesté esa vaina un ser encantador que puede llegar a ser mejor que usted lo va a lograr con o sin su ayuda pero si usted lo que hace es echarle tierra en los ojos y desde aquí teresín si te animas ven compañero que estamos esperando tú eres un artista muy bueno y estás vivo todavía lily samana por favor lily es mi amigo mi compañero somos familia así pero yo soy más bonito que don lily por favor yo le agradecería mucho en algún momento que tenga usted un tiempito regálame una esquinita por ahí pero la cuna donde un artista se gradúa se llama la provincia de los santos salomón moreno salomón también que tú que baja un poco la marcha porque es que reventar a los demás no no era libre con salomón ustedes si le pasan yo estaba ya en divisa mecánico electromecánico agricultor y cantor me encuentro en la ciudad de el chitré en la playa de la gallito al lado del tigrito sabanero toñito vázquez si el trabajo que estamos haciendo te gusta te agradezco le des un like si crees que lo que estamos haciendo vale la pena y quieres recibirlo todo el tiempo en tu celular solamente tienes que suscribirte al canal y poner la campanita mi nombre es juan carlos donoso y esto es versos y canciones de panamá don toñito vázquez agradecido mucho por permitirme el tiempo acompañarme y dejarme que eche cuento con usted gracias gracias cámaras son suyas por favor de él una bienvenida a todos sus seguidores y a los que no sabe cuántos arrastramos también bueno buenos días un saludo cordial a todos mis seguidores y a los que no lo son que sé que también lo serán para que también le des like ya que donoso hace el esfuerzo de llevar esto a las redes sociales para que en un futuro se conozca la historia de los artistas que haya artistas que no existen en vídeo ya que el tiempo no lo permitió de la tecnología y fueron grandes bajo la lluviera vídeo de los de los de los artistas que nos antecedieron para mostrarle a la nueva generación a nuestro público que la décima viene de mucho antes atrás claro que se aprovechar también e invitarlos para que visiten el canal y las redes del tigrito sabanero usted tiene instagram y tiene youtube también verá como no como no el tigrito sabanero oficial en mi canal de youtube integran toñito vázquez y facebook pues que son las tres que se utilizan y estamos ahí pues para llegar a nuestros seguidores que en esta época no han podido asistir a un evento porque no lo hay hace momento yo tengo una muy buena colección no hay duda de cantadera pero adivinen que no tengo nada comparado con lo que de verdad hay ahorita en audios personas como lily samaniego el tigrito sabanero miguelito rivera están sumándose a las redes están poniendo cosas de parte de ellos también y eso engrandece el folclor y sobre todo nos va a permitir a lo largo del tiempo seguir escuchando estas cosas que ya hoy día casi en la radio no 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 se escuchan los los grandes programas de radio del tiempo de antes ya se han ido acabando por decirlo así no quedan muchos y si a veces uno no tiene tiempo escuchar radio a las nueve de la mañana uno puede escucharlo a las tres de la mañana si la dan la gana en youtube don toñito como le decían antes muchas gracias por la oportunidad hemos venido hasta acá porque usted es uno de los pilares que ha construido la historia de las tardes de cantadera en panamá su historia es muy importante estoy tratando de dejar un recuerdo usted lo acaba de decir claramente dejar un recuerdo cuando ya no estemos cuando ya no podamos hablar por nosotros mismos que puede saber o que pueden saber que pueden averiguar las futuras generaciones de nosotros la idea es que lo escuchen de su propia boca para que no haya nadie por inventando mochinche así que si ha tenido la suerte de que usted vea alguno de mis vídeos se habrá dado cuenta que el inicio de las conversaciones me gusta empezar por los hablo liviano y lo fácil de contar si así mismo es antes de que usted tan siquiera fuera o pensara en cantadera que fue de la vida de toñito vázquez donde vivía ese hombre estudio no estudió peleaba era bueno tirando la mano o era bueno con el calling como fue su juventud como fue su adolescencia échanos el cuento bueno yo he sido campesino desde niño desde niño sido campesino y yo no sé jugar a fútbol no sé jugar béisbol porque yo trabajé desde muy niño al lado de mi papá yo soy agricultor yo te manejo una motosierra yo te manejo un grillo yo te siembro yo corto o sea todo lo que es el campo la ganadería yo la conozco estuve hasta el primer año primer año en la secundaria no tuve oportunidad de estudiar antes de ser cantador yo deseaba ser acordeonista pero nunca pude agarrar un acordeón y pues se me abrió el horizonte de la décima en mi papá tenía unos libros yo los encontré y me aprendí las décimas y cuando se dio cuenta yo me sabía todo el libro y bueno me dice cantar yo canto desde niño desde niño desde niño pero una pregunta de dónde usted donde nació bueno yo nací en torio torio un pueblo muy lejano en aquel entonces hoy uno de los puntos de turismo que tiene nuestra provincia de veragua el sur de mariato torio es un lugar muy visitado por los por los bañistas y hay mucha gente extranjera en residencial hoy torio no es lo que era antes pero yo soy nacido ahí ok ok y como era torio ante yo me acuerdo que país para allá compadre esa carretera eso era una verdad que era muy grande y cuando no había carretera y cuando no había carretera cuando no había carretera usted viajaba con la marea el camino era por la playa así había una punta cero era por la playa entonces usted tenía que estar con la mar con la marea si la marea venía subiendo y usted alcanzaba a llegar a cierto punto usted se iba y si no había que esperar que bajara para de verdad que era así por la playa los caminos más eran por la playa si usted trabajaba según la marea hubo gente que había carretera dice no me estoy esperando que que vas a la madre si no compadre si hay carretera verdad no me acordaba hace más o menos de cuántos años estamos hablando de eso te recordará esa carretera cuando más o sea más o menos cuando hubo el cambio porque primero tuvo que haber un camino de penetración y hubo un camino unos caminos eso era muy terrible unos caminos que los caballos se iban hasta acá en lodo y lejos y bueno por donde era mejor yo me acuerdo yo tenía cinco años cuando fueron la gente haciendo la trocha la trocha para la carretera y decíamos nosotros quien dijo que por ahí va a bajar un carro por esa loma nadie sabía que los campesinos y nada que van a meter tractor y todo lo demás y hoy día la carretera está por ahí interesante eso no me lo sabía bueno ya dijo que de chiquillo tuvo que el hacer lomo trabajando con que se divertía que hacía me imagino que está dando al lado de la playa era bueno nadando si yo me divertía a mí me gustó mucho la cacería que no que el que no me escuche el ministerio del ambiente mi niñez la pase yo viví en puerto lindo de colombia un lugar que se llama ballestilla con mi papá cinco años y después no fuimos para el darien en el darien estuve de 13 años a 17 y en entonces la cacería era muy abundante yo me dedicaba a la cacería yo andaba solo en el monte puedo decir que prácticamente con un rifle quizás no soy un francotirador pero estoy muy cerca no le peguen el oído a los pajaritos como que que jordan se quique que con el biombo será la barra cara y se pegaba en la oreja dice una pregunta y aprovechando la vez pasada entrevisté un tío cazador también alguien como que medio contó un una una experiencia que tuvo con las brujas nunca le llegó a salir la brujo no no yo soy un niño muy bendecido por el señor yo fui un niño desde niño he sido bendecido por el señor y hasta la fecha estoy bendecido por mi padre celestial que a mí nunca me salió nada escuché el tigre si cerca y fui a buscarlo porque para que me venga a buscar yo fui a buscarlo y no lo encontré porque bueno en el monte hay una cosa si tú te encuentras con una fiera si tú no la mata ya te mata es como la guerra entonces pero no lo encontré y bueno jamás he tenido la mala experiencia de cosas espirituales de cosas sobrenaturales que eso es nada nada si existe 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 existen y pasan cosas feas tuviste oportunidad de llegar hasta el primer año donde lo estudiaste aquí en el colegio jose daniel crespo de la ciudad de chitrés en nocturno ok en la nocturna pero ya no pude seguir porque como tenía otras cosas el estudio las décimas el hogar la familia estaba forzándome demasiado la mente claro y tengo un hombre casado hoy día ahora sí cuántos años tiene usted bueno yo tengo ocho hijos ocho hijos cuatro con mi esposa y cuatro que no son con mi esposa pero todos están en mi corazón claro que él iba a decir que era que era diablo verse que es esa 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 información como como aprendió el oficio que antes dijo de mecánico y electromecánico bueno yo me ha gustado eso desde muy pequeño me gustó ser mecánico y yo siempre he tenido carro viejo que tiene carro viejo aprende yo perfeccione tú puedes tener el conocimiento pero si tú no tienes un título que te garantice que tú tienes esa profesión no sirve entonces yo fui al inades ok en el inades le di como el refine el refinamiento a ese trabajo y me dieron un título que si me acredita ok entonces parece mentira uno 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 cuando sale de la escuela uno lo que logra aprender y luego crecer intelectualmente intelectualmente no lo aprendió en la escuela uno no se lo enseñan pero sin ese papel del diantre uno no es nada nadie usted no puede certificar que usted tiene tal profesión si no tiene un diploma que lo certifica ahí mire yo soy lo sé yo soy ingeniero en sistema de profesión ese es mi título no sé nada nada de esa vaina sin embargo mis últimos 20 años me dedicado al marketing y el diseño gráfico soy la verra que era en esa vaina pero lo aprendí empíricamente está como chévere chévere un amigo mío dice yo yo me gradué de electricista pero no se pone un switch y sé otras vainitas de salud pero como no me he visto con una bata blanca no funciona la madre queda tiene usted bueno yo tengo 54 años 54 a pero está nuevo ya no es tan nuevo ya hoy se ablanda con la segunda agua no ya mire la edad yo estoy viviendo ya la tercera edad aunque me falta llegar estoy viviendo la época última época que le toca vivir a un ser humano el ser humano nace crece se reproduce y muere yo estoy viviendo la última etapa que dios y la naturaleza y todo lo demás le concede al ser humano vivir es la última etapa de la vez ya yo voy para allá se siente pleno a esta altura como no como no me siento bien si tiene esa satisfacción dentro de usted todo lo que viene es ganancia el problema tal vez es llegar a una edad donde uno considera que está como el gallo enano que quiere pero no puede y todavía no ha alcanzado esa esa plenitud interna pero siempre y cuando uno ya esté bien consigo mismo lo demás es bueno perfecto fue creciendo y de chiquillo se leyó todos los libros de papá y le gustaba la décima como fue bueno la décima de ese gran escritor como lo fue chan maringo de nuestra tierra papá tenía las décimas amarillo me la aprendí toda fue a una cantadera a un pueblo y cantamos pero mi papá pues que dios lo tenga en gloria no lo culpo pero no quería que yo fuera cantado le quería que yo trabajara monte y yo tuve que fugarme yo me fugué con dos muditos de ropa se fue de la casa me fui de la casa y no regresé más cuántos años yo no tenía 17 17 años compadre caí en una finca como soy agricultor caía en una finca cuidando una finca el doctor me quería mucho de un doctor y empecé a facturar dinero poco pero facture dinero y de ahí fui a las cantaderas me ayudó mucho el difunto toñito vargas mollo cisnero miguelito ribera muy bien me ayudó mucho el maestro no les días en ese entonces entrar a esa rosca era esa roca era impenetrable pero yo digo que como yo tenía el nombre de toñito eso ayudó que toñito vargas que era una autoridad y es una autoridad me recomendara y una recomendación de toñito vargas de un artista de esa de viguelito ribera de de mollo cisnero del maestro noliz día y demás era una autoridad claro le iba a preguntar hablando de ese tema es simplemente para tal vez aclarar puntos o ver el punto de vista suyo en las últimas entrevistas que se ha hecho a los cantores de décima se habla así de que en efecto existía una rosca de un grupo de personas que solamente eran los elegidos pues y los nuevos valores que venían les costaba mucho trabajo si luego hablando con alguien me decía dice donoso pero tienes que entender para mencionar un toñito vargas dice si toñito vargas ya tiene un nombre y es toñito vargas él no va a dejar que venga un chiquillo con ímpetu con con fuerza que no le importa por decirlo así el la imagen y quiera venir a avasallarlo y dejarlo en feo nada más para sobresalir para utilizarlo de escalera y entonces toñito tiene que cuidarse y yo lo encontré mucha razón a eso de lógica tiene lo es verdad o sea tiene mucha lógica qué opinión pudiera decir usted de esa esa parte que usted acaba de decir o sea existe una rosca pero que opina como la veía era era estaba bien es así como yo lo acabo de expresar o era diferente que que diría usted de eso bueno si es así pero hay un pero el pero que hay es que a veces los jóvenes con sed de fama y de altura no saben trabajar el asunto mire cuando yo salí yo tenía una capacidad de improvisación muy bárbara entonces yo que hacía cuando yo cantaba con un artista grande y yo sentía que yo lo iba llevando él es un punto de apoyo porque es hombre de agua tú eres de cada agua y tú eres muy bullero y al lado de pollo cisnero no sirve ni para darle el agua no sirve ni para darle el agua